La Secretaría de la Defensa Nacional informa que con motivo de las inundaciones que se han presentado en el Estado de Tabasco, el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana continúan aplicando el Plan DN-3E para salvaguardar la integridad de la población tabasqueña, llevando a cabo en coordinación con autoridades estatales las acciones siguientes. A partir del 1 de octubre, los militares han realizado actividades de apoyo en los municipios de Teapa, Cunduacán, Centro, Macuspana y Jalpa de Méndez, beneficiando a 80.718 personas. Asimismo, han llevado a cabo las siguientes tareas. La evacuación de 10.420 personas hacia lugares seguros. Entrega de 40.659 raciones calientes en las cocinas comunitarias que opera la Secretaría de la Defensa Nacional. Suministro de 165.165 litros de agua potable a través de las plantas potabilizadoras de agua. Distribuyeron 77.298 colchonetas, cobertores y cobija. Repartieron 39.406 kits de aseo personal y útiles de limpieza. Entregaron 23.247 apoyos para la atención a las familias. Otorgaron 2.977 consultas médicas y colocaron 87.508 sacos terreros para la contención de los niveles pluviales. De igual forma, el 14 de octubre de 2020 se trasladaron vía aérea 810 apoyos para la canasta básica de las familias, las cuales contenían aceite vegetal, harina de maíz, pasta para sopa, azúcar, huevo, vijoles, enlatados y atún, entre otros, y casi 50.000 bolsas de plástico para su empaquetado, empleando para ello un avión de transporte pesado Hércules C-130, partiendo desde la base aérea militar número 19, ubicada en la colonia Aviación Civil de la Ciudad de México, hasta la plaza de Villahermosa, Tabasco. Con estas acciones, la Secretaría de la Defensa Nacional refrenda su compromiso y responsabilidad de servir al pueblo de México, en cualquier condición y lugar, a fin de realizar actividades para proteger la integridad física de la población. Informo para Veracruz News, Ángeles Juárez